Vamos a ver entonces lo que pasaba con Godoy Cruz, Antonio Tomba frente al Cadu, derrota por penales, partido complicado. Arrancó mal Tomba, es cierto, y de esta manera lo iba a demostrar con este gol de Emanuel Cáceres, que se llama igual que nuestro corredor en el este, que el peluche. Salto a cabecear, lesionado Cardona, nada de gravedad, pero no quisieron mantenerlo en cancha y este hombre también se golpea en la cabeza, pero ¿para qué? Para sacar la pelota de Ramis. Fijate que el árbitro rápidamente va y dice, Pablo Díaz, cerramos la jugada acá, primero la saca con la cabeza y después, fíjense, se desploma. Acá es difícil saber si estaba habilitado o estaba offside de Vittorio Ramis. Lo importante y lo cierto es que recibe, domina y manda la pelota por encima del arquero de Defensores Unidos de Zárate para el 1 a 1 que terminaría siendo final. ¿Sabés quién es de Zárate? Ricardo Enrique Bochini. Claro, mirá. Y Virgilio Expósito, vos que te vas contando, Ricardo. El Bocha. Exactamente, el Bocha, entre los máximos exponentes de esa ciudad, el caduque estaba logrando algo histórico y ese es el condimento que tienen estos partidos para los equipos del ascenso. No estaba bien pateado, recién lo decía Ricardo Mur, por el lado de Ábalos, refuerzo del tomba, no fue la mejor presentación. Y después este muchacho, Contreras, sangre, el agra. Para definir de esa manera, picándola con pierna zurda, nada que hacer para Roberto Ramírez, que de alguna manera debutaba. Porque es cierto, ya había jugado dos partidos y medio ante Huracán de Parque Patricios acá en Mendoza, había jugado ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa y había enfrentado un tiempo atlético de Tucumán hasta aquí sin recibir goles, pero este era su debut ya como el arquero titular de Gode Cruz decidido por el técnico. Es decidido por Dabove, que le dio ese voto de confianza. Uno a uno, penales y afuera para el tomba, que de ahora en más y hasta diciembre solo pensará en la Superliga Argentina de Fútbol. ¡Gracias!